El escenario está listo para nuestro pequeño galán, con ustedes Sean O'Leod y el tema No me doy por vencido. Hoy voy y te miro, y te lo digo a los gritos, y te ríes y me tomas por un loco atrevido, pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, ni sospechas cuando te nombré yo. Yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo, juro que vale la pena esperar y esperar un suspiro, una señal del destino, no me rindo, no me doy por vencido. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino. No, no me canso, no me rindo, no me doy por vencido. No, 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 gracias a ti, Sean O'Leod. Gracias. Oh my God. Gracias. 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 Los amo. Hermanito, 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 una pequeña sorpresa. Obviamente sabes que ahí están tus papás y tus abuelos, pero ¿sabías que aquí está tu familia de New Jersey de California? Hola. ¿Cómo te sentiste acá por última vez en el escenario en esta gran final de La Voz Kids cantando un tema que lo cantaste a la perfección? Ay, gracias. Me sentí tan contento y tan emocionado de estar aquí cantando enfrente de todos ustedes. Y gracias por todo el apoyo a los que me han apoyado y los amo. Y... Pues gracias. Eres una estrella y eres un caballero, Sean. Te felicitamos. Gracias. Roberto, ¿qué te pareció la presentación de Sean? No, Sean es increíble. Tiene una magia única, tiene una sonrisa encantadora, tiene un aura, un todo hermoso, una voz, un... Eres mágico, Sean. Gracias. Eres mágico. Gracias. Gracias. De verdad. Gracias. Sería un pecado juzgarlo en mal aspecto. No, eres una bendición de Dios, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias. Sean, todo el mundo sabe que eres uno de mis consentidos, que me recuerdas a mi bebé, que eres igual pero unos años más grande, y algo que nunca te había dicho aparte de que tienes un talento increíble, me encanta este espacio que tienes aquí en tus dientes, es único, es único. Y, 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 y... I love the fact that your family is here. I love you guys from Jersey, from California. Y tu abuelita. Amo a tu abuelita porque me recuerda a mi abue. Con todo respeto, abue, qué lindo es su nieto, lo amamos. Y a su mamá también. Un beso muy bonito y grande. Gracias. All right, Prince. Here's your Sean. Sean, ya sabes que eres increíble, que siempre te, te he dado mucho apoyo, de verdad que orgulloso de ti y de Paola. Pase lo que pase, son ganadores en, en los ojos del público y en mis ojos también, y de verdad que para mí ha sido un gran honor trabajar con ustedes y, y ver ese esfuerzo que le dan cada noche, cada ensayo, y realmente, en serio. Gracias. He aprendido mucho de ustedes. Felicidades, Sean. Gracias. Eres grande, hermanito. Algún comentario, algún mensaje para ese chico que tanto te ayudó, para tu coach. Gracias por apoyarme tanto y por salvarme. You the man, baby, no worry about it. Gracias por, gracias por ayudarme y darme tantos consejos que me han ayudado tanto. Y les doy, te doy todas las gracias porque sin, sin ti yo no estoy bien aquí. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Sean. Vuelvo y repito, eres un caballero, hermano, y te queda esto. ¡Perfecto! ¡Son of you! Vuelvo y repito. Vuelvo y repito. Vuelvo y repito. Vuelvo y repito. ¡Vuelvo y repito! ¡Vuelvo y repito! ¡Vuelvo y repito! Gracias.